La génesis de Harley Quinn se encuentra en una actriz real llamada Arlene Sorkin que, en un episodio de La incombustible 10 de nuestras vidas, aparecía vestida de bufón. Fue en aquella escena en la que se inspiraron Paul Dini y Bruce Timm para crear a esta perturbada señorita disfrazada de Arlene King que debutó en 1992. Es uno de los personajes más populares de DC Comics. En el año 2016, su cómic fue uno de los más vendidos del año. El coeditor de DC Comics, Jim Lee, se refiere a Harley Quinn como el cuarto pilar en su línea de publicación, tan solo por detrás de Superman, Batman y Wonder Woman. Actualmente, solo Batman y Superman tienen un número comparable de apariciones mensuales, lo que convierte a Harley en el personaje femenino más prominente y rentable. En 2016, el disfraz de Halloween de Harley se clasificó como el disfraz más popular tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, y probablemente en buena parte del resto del mundo. Además, sigue siendo uno de los disfraces más populares del cosplay. La lista de IGN en 2009 de los 100 mejores villanos del cómic de todos los tiempos clasificó a Harley en el puesto número 45, y fue la número 16 en la guía del comprador de TVOs en la lista de las mujeres más atractivas de los cómics. Alocada, risueña y bromista, Harley Quinn es uno de los personajes preferidos tanto para hombres como para mujeres. Sexy, segura de sí misma y bisexual, es un icono para muchísimas personas en todo el mundo. ¿Y por qué Harley Quinn es un personaje tan popular? A continuación, voy a dedicar el programa a hablaros un poco más a fondo de ella. Así que, sin más dilación, es hora de sumergirnos una vez más en las oscuras calles de Gotham. El archivo de Gotham. El archivo de Gotham. Harley Quinn, cuyo nombre completo es Harleen Frances Quinsel, es un personaje que fue creado por Paul Dini y Bruce Timm y que apareció por primera vez en Batman la serie animada en septiembre de 1992. Harley Quinn es cómplice y amante frecuente del Joker, a quien conoció mientras trabajaba como psiquiatra en el manicomio de Arkham, donde el Joker era su paciente. Su nombre es un juego de palabras, una contracción de su propio nombre que se asemeja a Arlequin, un personaje que se originó en la comedia del arte. Se ha juntado varias veces con las villanas Catwoman y Poison Ivy, o Hiedra Venenosa, y el trío es conocido como las Sirenas de Gotham. Se sabe que Hiedra Venenosa es una amiga cercana y aliada recurrente de Harley, e incluso se ha presentado como su novia en algunos cómics más recientes. Harley padece un trastorno de personalidad dependiente y muestra un comportamiento típicamente villanesco, aunque actualmente más que una villana se presenta como un antihéroe y ha dejado atrás su pasado como supervillana. Es además un miembro habitual del esquadrón suicida. Harley apareció por primera vez en el episodio Joker's Favor de Batman la serie animada. Paul Dini la creó como un compañero femenino para el Joker, quien acabaría convirtiéndose en su interés amoroso. La novela gráfica de 1994, Amor Loco, relata la historia del origen del personaje. El cómic es parte de la continuidad de Batman la serie animada. Describe a la doctora Harley Quinzel como una psiquiatra de Arkham, que se enamora del Joker y se convierte en su cómplice y en su novia. La historia ganó los premios Eisner y Harvey al mejor cómic del año. La serie animada de Batman adaptó a Amor Loco como un episodio del mismo nombre en 1999. El Joker, con frecuencia, insulta, ignora, maltrata e incluso intenta matar a Harley, pero ella siempre vuelve con él, convencida de que él realmente la ama. Harley frecuentemente se refiere al Joker como Mr. Jota o Pastelito. Después de Batman la serie animada, Harley ha hecho varias apariciones en series o películas animadas, como en Gotham Girls, en Justice League o en la película Batman del futuro, el retorno del Joker. Como doctora, Harley es psiquiatra, aunque también se la presenta en ocasiones como psicóloga, y ha trabajado en el manicomio de Arkham. Cuando el personaje se presentó por primera vez en Batman, la serie animada, Harley vestía como un bufón. Llevaba una máscara negra, maquillaje facial blanco y un atuendo de una sola pieza, negro y rojo, con una capucha. A diferencia del Joker, la piel de Harley no es permanentemente blanca. Cuando va vestida de doctora, podemos ver a Harley con un cabello rubio y ojos azules. Normalmente usa gafas, una falda, zapatos de tacón y una bata blanca de laboratorio. En sus primeras apariciones en cómics, el personaje lució su traje original en negro y rojo, como en la serie animada. En septiembre de 2011, Harley tuvo un look renovado que duró hasta 2016. Llevaba un atuendo con tonos negro y rojo, con una parte superior sin mangas, coderas, pantalones cortos ajustados, rodilleras y botas. El color de su cabello se cambió a mitad rojo y mitad negro, como el gorro que tenía en su traje anterior. Debido a que se cambió ligeramente su origen, su piel se volvió completamente blanca, como resultado de haber sido empujada a una cuba de ácido por el Joker, igual que en la que él cayó. En 2016, Harley debutó con una nueva imagen. Su color de cabello ahora es rubio, con un tinte azul en un lado y un tinte rosa en el derecho. Y luce dos nuevos trajes. Uno de ellos consiste en pantalones cortos ajustados, azules y rojos, camiseta rota, chaqueta de satén, guantes sin dedos, medias de red, un cinturón con tachuelas y botas con cordones, muy parecido al que luce el personaje en la película Escuadrón Suicida. El otro atuendo del personaje es un traje de dos tonos, negro y rojo, que consiste en un top de manga completa, pantalones cortos ajustados, medias opacas, accesorios de liguero y botas. Harley además lleva varios tatuajes, incluidos cuatro diamantes en la parte superior del muslo derecho. Después del éxito que tuvo en Batman la serie animada, el personaje demostró ser tan popular que finalmente fue agregada al canon de cómics de Batman. El salto de Harley Quinn a la continuidad oficial del universo DC se produjo en 1999 y más concretamente en el contexto de la saga Tierra de Nadie. Recordemos que la trama partía del aislamiento que el gobierno de Estados Unidos imponía a Gotham City después del terremoto que la había devastado. Uno de los edificios que peor parados salieron fue el manicomio de Arkham, de ahí que cierta reclusa aprovechara la ocasión para escapar en Batman, Harley Quinn, escrito por el propio Paul Dini y dibujado por Ibel Gichet. En los cómics se la presenta más peligrosa y violenta y mucho menos bromista que la versión animada de la serie. A pesar de su comportamiento notablemente más violento, Harley muestra misericordia y compasión de vez en cuando. La joven no tardaría en entablar una amistad relativa con Hiedra Venenosa, que fue una de las bases de la serie mensual que protagonizó a partir del 2000. La colección contaba las vicisitudes de la chica una vez se había dado cuenta de que no era normal que su amado pastelito intentara matarla cada dos por tres. También fue allí donde se hizo con sus amadas llenas, una especie de ayudantes más que apropiados para su controvertida personalidad. Desde entonces, Harley ha ido pasando de villana a aliada involuntaria del Caballero Oscuro. E incluso recibió el alta de Arkham gracias a Bruce Wayne durante la etapa de Paul Dini en Detective Comics. En el número 7 de las sirenas de Gotham, Harley visita a su familia en Brooklyn durante la Navidad. El padre de Harley es un estafador que todavía está en la cárcel y su hermano, Barry, es un perdedor. Su madre, Sharon, quiere que deje de hacer cosas de héroes y villanos. En la disfuncional y horrible experiencia que tiene al visitar a su familia hace que regrese junto con el resto de las sirenas de Gotham, es decir, Catwoman y Hiebra Venenosa, y pasan el resto de la Navidad juntas. A partir de 2011, Harley Quinn ha tenido un papel recurrente en los cómics del Escuadrón Suicida. En 2013, Harley se convirtió en la dueña de una casa, además de miembro a tiempo parcial de un equipo de roller derby, y volvió a trabajar como psicóloga bajo su alias real, lo que indica que la verdadera identidad de Harley no es de conocimiento público. A partir de ese momento, Harley fue reinventada como un antihéroe, quien después de ser liberada del Escuadrón Suicida y de que sus archivos públicos fueran borrados, valora más o menos la vida humana. Todavía está vinculada de forma romántica con el Joker, aunque también ha tenido una relación con Hiebra Venenosa. Se ha especificado que los dos personajes están en una relación romántica no monógama. A pesar de ser un antihéroe, todavía es bastante oscura y se resiste a cualquier intento de ser etiquetada como héroe sin importar cuántas vidas salve o cuántas veces se ponga al pie del cañón. Gracias a la ayuda de su amiga Hiedra Venenosa, que es tóxica por naturaleza y que no quería envenenar a Harley con sus toxinas. Harley es inmune a casi todas las toxinas y se cura rápidamente de heridas menores. También ha desarrollado inmunidad contra el veneno y el gas tóxico del Joker. Harley es una gimnasta entrenada, con habilidades de lucha perfeccionadas por años en actividades criminales. Además, es una mujer muy inteligente, ya que tiene un doctorado en psiquiatría criminal y ha inventado su propia versión no letal del gas del Joker. Además, el hecho de que no esté mentalmente demasiado sana la hace inmune al control mental. Con respecto al personaje en televisión y cine, en 2002 tenemos una serie de televisión de acción real que se llamó Birds of Prey y que incluyó a Harley Quinn como psicóloga y antagonista principal y fue interpretada por la actriz Mia Sara, quien ocasionalmente hace referencia a su dulce señor J. Harley Quinn hizo también un cameo en la temporada 2 de la serie Arrow, siendo interpretada por Tara Strong. Un personaje basado en Harley Quinn llamado Echo aparece en la cuarta y quinta temporada de Gotham, interpretada por Francesca Rod Dodson. Echo es la asistente y representante de Jeremia Valesca. Incluso después del descenso de Jeremia es a la locura, ella sigue siendo leal a él y se puso un traje de bufón. Antes del lanzamiento de la película de Batman y Robin, Mark Protosevich fue encargado por Warner Bros. para escribir el guión para una quinta película de Batman, que se iba a titular Batman desencadenado, que iba a ser dirigida por Joel Schumacher y en la que Harley Quinn y el espantapájaros iban a ser los villanos de la película. Protosevich escribió a Harley como la hija del Joker, que iba a buscar venganza por su muerte. Por suerte, esta película no llegó a buen puerto. La actriz australiana Margot Robbie interpreta a Harley Quinn en el Universo Extendido de DC y debutó como tal en la película de 2016 El Escuadrón Suicida. Varios flashbacks revelan que Harley Quinn se enamoró del Joker mientras servía como su psiquiatra en Arkham. Después de liberarlo, el Joker procedió a electrocutarla y a convencerla de que cayera en el baño químico que lo creó a él, blanqueando así su piel y transformándola en su amante Harley Quinn. Harley ayuda al Joker a matar al compañero de Batman, Robin, antes de ser encarcelada y chantajeada para unirse al grupo de trabajo del gobierno de Amanda Waller, compuesto por supervillanos capturados. Al final de la película, el Joker irrumpe en la presión Bell Reeve para liberar a Harley y se reúnen. Paul Dini, el creador de Harley Quinn, dijo que Margot Robbie clavó el personaje. Warner Bros. está trabajando actualmente en una película centrada en las villanas femeninas de DC Comics, es decir, las sirenas de Gotham. Además, probablemente haya en camino una película de Harley y el Joker, El Escuadrón Suicida 2 y una película también sobre Birds of Prey, que tiene ya bastante avanzado el casting. Sabemos también que se está rodando una película actual del Joker, quien va a ser interpretado por Joaquin Phoenix, pero no tiene mucha pinta de que el personaje de Harley Quinn vaya a aparecer, aunque quién sabe. Y esto es todo lo que quería contaros acerca de este gran personaje. Espero, como siempre, que os haya resultado interesante el programa. Quiero recordaros que estoy realizando una encuesta en Facebook sobre la próxima historia que voy a adaptar después de hablaros del sombrerero loco. Estamos decidiendo si adapto El Batman que ríe, alguna historia de Mr. Frío o algo de Catwoman. Por ahora está bastante reñida la cosa, la verdad. Ya sabéis que podéis escuchar el programa a través de iVox o de YouTube y que podéis contactar conmigo a través de Facebook en El Archivo de Gotham, o a través de correo electrónico en El Archivo de Gotham, arroba Outlook.es. Esto ha sido todo por hoy. Acordaros de darle al me gusta y de compartir con vuestros amigos. Yo soy Lewis y esto es El Archivo de Gotham. Un saludo y hasta pronto, Gothamitas. Un saludo y hasta pronto, en el espacio de visión o de KO. Es malo que buto en el espacio. Un saludo.